Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión del taller de Jarara III del colectivo Voces Viajeras. Vamos a ver en esta ocasión el son del butaquito que vimos la vez pasada por mayor y ahora lo vamos a ver por menor y en tono menor. Entonces nuestra tónica, ya saben, ahorita se las voy a poner ahí la tablatura una vez más. Muy bien, muy bueno, como en todos los sones que hemos visto en tono menor, nuestro referente va a ser el señor, señorón, Gumercindo Salazar. Entonces vamos a ver el video para que te vayas familiarizando. Échale. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Cómo lo vieron? Entonces... vamos a ir viendo por primero una frase y vamos a ver la primera frase aquí está la partitura bueno primero vamos a hacer el soltero rítmico taqueta 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 taque 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 y vamos a hacerlo marcando con aplausos 1 2 3 1 2 3 taqueta 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 taque taque y luego abajo tenemos ya el floreo y abajo puedes ver las la tablatura con las diferentes posiciones las diferentes digitaciones tónica la tónica 9 luego tenemos que su subdominante con sexta subdominante con sexta subdominante con sexta y las dominantes la dominante con séptima y sin séptima ok vamos a hacerlo despacio una vez más un poco más lento y aquí fíjate muy bien en qué golpes son los cambios porque ahí está todo el chiste toda la ciencia de estos floreos lo voy a hacer una vez más lento ok esa es la primera frase vamos a pasar a la segunda frase que dice así vamos a hacer otra vez primero el solfeo rítmico rítmico para que esta que esta que esta que esta que esta que esta que ya estuvo esto repite lo varias veces no para que lo vayas también lo puedes ir haciendo acá este antes de meter las agitaciones muy bien y aquí tenemos otro floreo y ahí lo tienes no entonces vamos a tocarlo en esta segunda vuelta ok una vez más una tercera vez aún más lento de acuerdo pues como podrás ver acá el señor boomer sindo si hace más cambios muy versado en esto del floreo vamos a juntarlo todo y sonaría así un saludo un saludo un saludo Que ya veas como se oye al tiempo. Ahí estuvo. Ahora vamos a tocarlo ya más al tiempo que va. Gracias por ver el video. Eso es todo por hoy. Recuerda, aliméntate sanamente. Y nos vemos a la próxima.